¿Cómo están gente? Sean bienvenidos una vez más a este su canal y seguimos en este fantástico Resident Evil 2 Remake. Nos quedamos exactamente aquí donde estaban los baños y recordemos que quitamos lo que fue el vapor que estaba saliendo, vapor muy caliente supongo para que nos impidiera salir. Está lloviendo, wow. Y nos quedamos en esta zona, ya no le continuamos el episodio anterior porque siento que esta zona sí está un poco larga, así que vamos a continuarle aquí. Este no tiene brazo ni pierna. Y aquí no sé por qué siento que nos va a pasar algo malo. Sí, combinar, claro que sí. Pues vamos a ver, trataremos de no alertar a estos zombies, no sé, espero que no se levanten, que lo veo un poco difícil. Sí. Sí. Pues vamos a ver, se ve súper fregoncísimo, ¿eh? No me gusta esto, no me gusta esto. Ahí estás. Maldito fucking Likker. Según esto no nos ve, ¿verdad? Nomás está bien fregón. Nada que ver con los Likker del Resident Evil 5, ¿no? No, escopeta. Voy a tratar de, o sea, la verdad creo que es una mala idea, pero voy a tratar de pasar... De él. Porque quiero probar algo, quiero probar si sí es cierto que sin escucharnos nos podemos... Pero a ver si no me agarra. Y si hay otro... Vamos a pasar... Vamos a pasar de... No me agarra. No. Creo que ni siquiera nos había escuchado Creo que no nos había escuchado Está Perroncísimo Continuar jugando desde el guardado Más reciente Primera muerte Es obvio Vamos a morir algunas veces Si no es que muchas Pero está perroncísimo O sea le metimos tres escopetazos Y ni siquiera lo movió No lo movió Y solamente de dos De dos Zarpazos Creo que si fueron dos Nos Nos reventó Pues vamos Tal vez aquí también pasaron Los Liket No si está bien Está bien Perro Ah pues ahí está Y no lo había visto Si porque creo que lo pasamos Él iba bajando Y se nos Bueno quedó como Viendo así de O sea como Viendo así la cabeza Tratando de De escuchar Pero no nos escuchó Y yo Me desesperé Pasamos de él Pasamos de él Es que siento Es que siento que si pasamos A la puerta de la izquierda Vamos vamos León vamos Creo que no haya otro No haya otro Y no nos siga Hijo de tu madre No nos sigas No nos sigas Ya nos vio Ya nos vio No 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 Están Perrísimos Malditos líquidos No podemos pasar de ellos O sea, de plano no podemos pasar de ellos ¿Cómo estamos de salud? Bien Bueno, de hecho no nos lastimó Y aquí qué Hasta si la podemos abrir Y esto nos lleva a Ok, aquí Bien Pues hay que ver aquí atrás Esta llave, bueno Esta llave no la tenemos Está loquísimo Está loquísimo este líquido Nuestro cuchillo Ya casi Ya casi se destruye Mira nada más Mira nada más Ya sé dónde estamos Hierva roja Aquí no hay nada ¿Esto qué es? Una pila Bien Y circular interna 22 de septiembre de 1998 Nota de reubicación interna de los suministros Combinación de tres cifras Combinación de tres cifras De la caja ignifuga Pasa de la oficina 2F de los stars a la oficina oeste 1F Una de las cajas ¿No? La combinación es izquierda, nueve, derecha, quince, izquierda, siete Cambia la combinación cuando la leáis Departamento de mantenimiento de RPD De la oficina del segundo piso A la del primero Oficina oeste Ok Primero Es aquí y ¿Dónde estaba? ¿Había una aquí? No, esta no es Es ¿Esto qué era? ¿Riñonera? Ah, sí, sí, sí Es para Supongo que ha de estar por aquí Pues esta caja fuerte Esta Esta es la de las La estatua Aquí no hay nada Entonces es esta Ah, nos queda Nos queda Corto de velado Esta Bueno, ya tenemos la combinación Simplemente es llegar ahí Wow, sigo impactado con el Fucking leaker Está muy loco La verdad, muy, muy loco Y aquí en teoría No creo que haya Bien, bien, bien Balas, balas Sí, 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 sí Recarga No creo que haya enemigos Pero aún así Estas Las computadoras Ahorita, ahorita Quiero ver aquí Antes de Interactuar con eso Ahorita Ahorita, ahorita, ahorita Ahorita ¿Qué es esto? Un sprite Y esto es pólvora De la amarilla Para hacer Balas de escopeta Que también hay que Tener en cuenta Que Hay que Guardar para hacer Las Las de magnum Cuando la tengamos Que eso Yo creo que todavía Falta un poco Vamos a ver aquí Genial Es necesario Autentificar La cuenta Inserta la llave Electrónica En el puerto USB ¿Será la que No, la de la armería Ya la usé Y ya Se quedó ahí Ahí está La magnum Bueno Entonces Es claro que En esta zona Tenemos que Llegar Luego Made in heaven Según esto Creo que Era la La chamarra De Chris ¿No? ¿No dice Nombres ahí? Oh Brian Brian Irons ¿Qué es ese Ruido? Se escucha Un Ruido Extraño Stars No 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 Tampoco Pues quién sabe Entonces ¿Qué nos llevamos? Es que Es Lo que sea Más bien No podemos Hacer mucho Y Podemos Mezclar Esta Y esta Cartuchos de escopeta Combinarlos con pólvora Para crear cartuchos de escopeta O combinar dos Para crear munición de magnum De escopeta Primero Y luego magnum ¿No? Vamos por esta Y ahorita Regresamos Por el Sprite Bueno 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 Ya no había nada Aquí ¿Verdad? Aquí Nada Armería No puedo entrar PC Almacén No Tampoco Ok Maldito Likker Bastardo Te odio ¿Quién sabe? ¿Qué tantos nos puedan aparecer? Pero bueno No me quiero dejar Nada Vamos por A dejar esto Es que es el problema Tenemos muy poco espacio Y el cortacadenas Vamos a dejarlo Siento que si lo vamos a usar La batería Una batería de 9 voltios Normal y corriente No tiene nada Bueno Dudo que tenga algo Pero bueno Vamos a examinarla Por si las dudas No No Este Vamos a dejarla Esta también El cuchillo ya casi fue Vamos a dejar Todo esto Que Esperen Esperen Déjenme ver Pólvora Cartuchos de escopeta Los necesito a fuerzas Tablas Llave Joya Pólvora Tengo más pólvora Podría No No Voy a dejar Estas pólvoras Para más cartuchos De escopeta Por si las dudas Porque yo creo Que si las vamos a necesitar Pues ya Que más A ver Vamos a ver Donde Podemos pasar Aquí no No tenemos la llave En esta zona Sala de operaciones No De velado Tampoco Ah La caja fuerte Es cierto Es cierto Es cierto Está aquí Ah no 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 Está en la otra Oficina Perdón Perdón Aquí a la izquierda Es brutal El ambiente Que 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 tiene este juego Brutal ¿A qué volteaste? Sentí que volteó La cara No creo que no Bueno A ver Vamos Es esta Izquierda 9 Izquierda Derecha Izquierda 9 15 7 9 15 7 9 ¿Eh? No A ver O sea Como No es esta La combinación Es 9 Izquierda Pero No se supone Que es esta Pasa Pasa De la oficina 2 F De los Start A la oficina Oeste 1 F Este Es el Primer Piso 9 15 Y 7 Pues no nos queda Más que Investigar Todo El Edificio Es que no Tengo idea Vamos a empezar Por aquí abajo Es que Bueno Es que seguramente Aquí va a haber Zombies Yo no quería pasar Al principio No quería ni siquiera Pasar por aquí Pero Puerta Puerta Encadenada Ok 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 Entonces Yo ya llevaba El diamante Y la pila Por si Veía algo Ok Entonces Y creo que Si Si es cierto Es cierto Es cierto Ahí hay una Encadenada Entonces Pero no podemos Llegar por acá No Solamente por aquí Bueno Pero ya sabemos Donde ir Ahora Solo espero Que No haya Muchos zombies O Lickers Genial Ahí hay un zombie Bueno Prefiero zombies A Lickers Bien 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 No son tan fáciles Como uno pensaría Se mueven muchísimo Ya está con la cabeza Este no puedo No puedo quitar Entrar, perdón ¿Cuántas balas tengo? ¿Cuántas balas tengo? ¿Cuántas balas tengo? ¿Cuántas balas tengo? No, 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 no No te desesperes No te desesperes Bien Bien, bien, bien Ah, mierda Exacto, mierda Bien, 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 bien Y es que hay que tapar esas, ¿eh? Bueno Y no traigo para nada tablas, ¿eh? No traigo... Uy, allá hay otro Es en serio, es en serio Creo que aquí... No, vamos a arriesgarnos Vamos a arriesgarnos No me vayan a llegar por acá Vamos a... Bien Bien, 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 bien Para que no cases problemas, perra Jaja Hijo de... Bueno Al menos no entran Se fueron del otro lado Y... Sí, bien, 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 bien Sí, ahí está La cadena Ok A ver Vamos a ver Es que es eso Hay que andar como... Acordándose de... Todo Bien Bien Ahora ¿Qué es esto? Dispositivo electrónico Bien, 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 bien Y yo creo que ahí va la pila Para la... C4 Bien Ahora vamos a ver Dispositivo electrónico mediano Examinar Es una especie de dispositivo electrónico Y la pila Un detonador de explosivos C4 Le falta la batería Batería que ya tenemos Muy, muy, muy bien Perfecto Perfecto Bien Es que abriendo zonas nuevas Se nos abren todavía más Lo que es room cap El capitán, ¿no? Supongo A ver Oh, esta planta No la había visto Bien Y el cortacadenas Ya no la necesitamos Pues si no Necesitamos espacio Pues a lo mucho la... Uy, yo creo que sí La vamos a tener que descartar ¿Y esto? Ah, ya sé dónde es Sí, aquí Bien Vamos a dejar cosas Porque seguro... Vamos a ver tantito Según yo Yo espero que sí esté abierta esta No, no, no está abierta No, no está abierta Y ese es de corazón Entonces Bueno, qué bueno que... Que comenzamos antes Ahora vamos a dejar Esto y vamos por la pila Bueno, las tablas La granada cegadora La herramienta de cortar Ya no la necesitamos La hierba verde Y vamos por la pila Muy bien Combinamos Bien Detonador Muy bien Y estas van las... Bueno, esas puntas blancas Van Pegadas al... Para... Bueno, para detonar ¿No? Déjenme ver dónde era Era de este lado ¿No? Sí Era hasta arriba Sí, era hasta arriba Creo, si no me equivoco Y di varias vueltas Sí, di... Di... Algunas vueltas Antes de llegar aquí A lo que es la... La cortadora Bueno, la cadena Para cortarla Y... E iba a empezar ahí Iba a empezar A recorrer todo eso Y bueno, obviamente Voy a editar Todo lo que... Lo que perdí de tiempo Y que no hice absolutamente Nada importante Solamente... Porque no haya nada acá A lo mucho desperdicié poquitas balas Pero no la gran cosa A ver si aquí no... No traemos algo, eh Aceptar Vámonos, 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 vámonos Likur 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 Eso era un fucking Likur Eso era un maldito fucking Likur Eso no era un gruñido de un De un zombie o algo así Y ahí está la última Piedra El medallón, perdón No No, no, no Maldita sea Maldita sea, maldita sea Maldita sea No se levante ninguno, por favor No se levante ninguno, por favor ¿Qué puta fue eso? Este Era este El Arco Serpiente Arco Casi no se ve ¿Esta? Sí Bien, perfecto Medallón de Doncella Tercer y último Medallón Activa la estatua de la Diosa Pues ahora Pues ahora hay que ir allá Ahí hay algo Es un leaker Es un leaker Es un maldito fucking leaker No, no, no ... No, 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 no No, paso de ti, paso de ti, paso de ti Paso de ti Llevo por acá arriba, ¿no? Sí, ahí, o algo así No, 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 no No, 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 es en serio Ah, rayos Es en serio Es en serio Mierda Ya, ¿no? Desperdicie muchas balas Vamos, Leon, 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 Leon Vámonos, 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 vámonos No se levanten, no se levanten, por favor, ahí quédense Ahí están bien Bueno, 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 bueno Segundo Licker, que... maldito Necesitamos balas Necesitamos balas, no tenemos... Bien No tenemos de pistola Busca una salida Fuf, 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 fuf Un subterráneo Eso es Nuestra salida Teniente Branagh Marvig Tiene que ir ya a un hospital No, no, yo... Sálvate Vamos, podemos... ¡Eh! ¡Eh! Mire, podemos salir de aquí juntos Solo deje Ya es muy tarde Lo intenté, Leon Pero no he podido No podemos dejar que se extienda Joder Muévete Este sí lo mordieron No hay... No hay como salir de ese Ya no podemos regresar No te fallaré, Marvin Genial, 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 genial Eso quiere decir que no podemos regresar Sí, pero... Desde otro lado Esta no es la habitación de Irons Del comisionado Ah... Ah, ok Una... Una... Una nivela redonda Bien, bien, bien Balas de escopeta Y ya no... Y mi cuchillo ya está por morir Genial Es la comisaría Que antes era un museo Bien, a ver... ¿Qué tanto hay aquí? Bien, podemos salvar ¿Y esto? Pólvora Bueno, perfecto A ver... Dejamos pólvora Y que podemos traernos De cajón Hierbas Tablas Tal vez Tablas una Es en serio Tablas Una Exacto Exacto Así Vamos a la granada cegadora Sí, porque se nos va a acabar el cuchillo Así que... Nada Nada más eso Tenemos pólvora Pólvora azul Dos pólvoras azules No No, nada más eso Y vamos a combinar Esto Bien Pues ya Vamos a grabar Sí Grabar Me está gustando Muchísimo Está Está Genial Genial O sea Se pasaron los de Capcom La verdad Se pasaron Juegazo este Bueno Pues ya Vamos 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 a ver Qué tanto Hay aquí abajo Uy 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 Esto no pinta nada Está bien Es que sin la linterna De plano no se ve nada Aquí ¿Dónde estamos? Aquí ya no hay más Abajo ¿Verdad? Bien 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 Ok A ver Pues no se ve que haya gran cosa Pero vamos a ver Pero vamos a ver Bien ¿Qué es esto? Bien Granada de mano Equipala en el inventario Para usarla Eliminará a todos los enemigos En su radio de acción Preparar Y con R2 lanzar Puede usarse Para contraatacar L1 Cuando te atrapa un enemigo Pero su efectividad Pero su efectividad será reducida Exactamente como la cegadora Y el cuchillo Solamente que Equipar Ah ok Ah no me he dado cuenta Que ahí el cuchillo Está ya en rojo Y ya Ah bueno al menos Nos indica ya Que se va a romper No lo había visto Bueno 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 Y aquí ¿Qué es eso? Una llave ¿No? ¿Qué es eso? Es para un arma ¿No? Como una culata O algo así Sí Creo que sí Pero necesitamos Creo que un O un Como un Medalloncito O algún emblema Algo así Parece ser Más que una llave Bueno Aquí no hay nada No Es obvio que no se puede abrir aquí Escaleras subterráneas Bueno Vamos hacia arriba Y aquí Derecho ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién es? No me vas a llegar Por aquí Abajo Ni idea ¿Quién pudo haber sido? ¿Me puedo imaginar? Tal vez Al Birkin Tal vez Vamos a esta zona ¿Dónde estamos? Vamos Wow Ni idea, ¿eh? ¿Qué es esto? Pero está genial porque es algo que... Nuevo, algo nuevo Aquí tenemos que... Sí Vamos, Leon ¡Uy! ¡Joder! Sí, era el Virgil No, 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 no Vete No 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 Lo tengo que derrotar De plano Más balas Más balas Vamos En su ojo, ¿no? Supongo No, 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 no Es que... No Rayos Es que Debo de... Uy, aquí está mucho Ok, vamos a tratar de hacer lo mismo A ver si no sale A ver si no sale Creo también Creo también, ¿no? No No Ayúdame A la izquierda, ¿no? Abre tu ojo No, no, no Otra vez Si, como que... Transforma un poco Como de que de repente se calma y luego otra vez le sale el fuá No tengo elección, tendré que matarlo ¿Es en serio, Leon? Que no querías matarlo No, 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 no Es que no quiero hacer la granada Ah, oh, oh 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 oh, oh 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 Es que, no quiero hacer la granada Corre muy rápido Bueno, ni siquiera está corriendo Ven, 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 ven ¿De dónde sales? A la derecha, ¿no? Sí Es que no sé si le hago daño así, ¿eh? Solo debo de esperar a que salga su ojo ¿Dónde estás? No, no... ¡Suscríbete al canal! Y venerme cuando ya estuve así como enojado ¿Ya? Vete, 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 vete ¿Cómo quieres que te ayude a ver quién? ¿Uso esta? Es que no le quiero echar la granada Como que se le hace algo a los pies ¿Vale? 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No tengo balas No tengo balas, no tengo balas No tengo balas ¡Genial! ¿Es en serio? ¿No hay más balas por aquí? ¡Vete, por favor! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! Si no, le doy con esta granada... Es mi perdición. ¡Vete, vete, vete! ¡Vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! Casualidad, ¿no? Alguien lo observa. Wow, de verdad no pensé que enfrentarnos ahorita a Birkin. Creo que es muy rápido. Pero bastante, bastante bueno. Mira, aquí hay balas. Que no sé ni siquiera dónde es. Y... Bueno, ya. Lo dejamos hasta aquí, bandita. Creo que... ¿Qué estás aplicado? ¿Cómo de eso? ¿Quién sabe de qué este? De la... De la bilis de... De Birkin. Pero bueno, bandita. Yo creo que la dejamos aquí. Un final de capítulo bastante, bastante bueno. No me lo esperaba. O sea, estoy en ceros. Si no es por ahorita, por estas balas que conseguimos... Apenas ahorita, pero ya terminando lo que fue la batalla. Pero esa granada nos salvó. Pero de milagro. De milagro porque... Una granada sí la desperdiciamos. Pero no sabía cómo la lanzaba. Yo pensé que la lanzaba hacia arriba, pero no. La lanza hacia abajo. Y bueno, eso ya lo... Descubrimos cosas interesantes poco a poco. Pero bueno, bandita. Sin más, me despido. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme en este capítulo que me gustó. Es el que más me ha gustado hasta la... Bueno, creo que también tiene que ver con lo de Likker. Más bien, ¿no? Likker está también un enemigo genial, genial, genial. Genial. Se ve súper loquísimo. Y bueno, nos estamos viendo hasta el próximo episodio. Like si les gustó. Dislike si no. Cualquier cosa. Como siempre aquí abajo en la caja de comentarios. Y nos estamos viendo en el próximo episodio de este Resident Evil 2 Remake. Sin más, me despido. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que estén. Hasta entonces. Adiós. 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 Adiós.